Es un placer para nosotros tener en la ciudad de Santa Fe hoy la presencia del compañero Alejandro Grimson, que además de sus cualidades de antropólogo, es ante todo un pensador de los que tenemos dentro del proyecto nacional y popular. Tuve la suerte y la oportunidad de conocerlo personalmente durante fines del 2017 en Buenos Aires a partir de la convocatoria que hizo el actual presidente electo Alberto Fernández a la convocatoria del grupo Callao y la verdad que Alejandro, Ana Castellani y algunas compañeras y compañeros más le fueron dando formato a ese grupo que de alguna u otra manera también fue uno de los lugares en donde Alberto empezó a trabajar, no por su candidatura a presidente sino fundamentalmente por la idea de recomponer un espacio que pudiera pensar la Argentina del 2019, la Argentina del 2020 y la Argentina que venía en estos tiempos que corren. No quiero abundar con detalles porque en realidad yo no voy a ser parte del panel, simplemente estoy presentando, pero quiero poner dos temas en cuestión. En primer lugar, la importancia de seguir discutiendo qué significa, qué implica y cuáles son las importancias que tiene discutir en la Argentina de hoy, qué es el peronismo y de acá me parece que la importancia del libro de Alejandro esencialmente para saber cuál es el rol que va a tener el peronismo y el campo nacional y popular en nuestro gobierno a partir de diciembre de este año. Y en segundo lugar, no es menor que el peronismo ha sido, por lo menos para nosotros, el movimiento político más importante de América Latina, una América Latina totalmente descuartizada por los golpes blandos o duros que la derecha neoconservadora está llevando adelante en cada uno de los territorios y de los estados nacionales. Está claro que a partir de diciembre el rol de la Argentina y el rol del peronismo va a ser fundamental para que América Latina retome un papel que está perdiendo en el concierto de los pueblos y para que conjuntamente, posible hoy, posiblemente más con México, por lo menos para entrar, que con Brasil, sean dos faros de luz que permitan a los pueblos latinoamericanos encontrar definitivamente un camino hacia la emancipación y a la unidad latinoamericana. Alejandro, muchísimas gracias por venir. A Roberto Zuckerman, que es un compañero concejal de la ciudad de Rosario, compañero nuestro de militancia de la corriente nacional de la militancia. Y a Roberto Mirabella, que es diputado conmigo y felizmente para todos nosotros, senador nacional a partir del 10 de diciembre de este año, porque Omar Perotti va a asumir como gobernador de la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias a todos por venir, los dejo con ellos que vayan a prestar el libro. Bueno, también muy breve, buenas tardes a todas y a todos, un placer estar acá. No se asusten, vieron muchas veces y se dice que alguien va a ser breve y lo anuncia y después no lo es, voy a tratar de cumplir. Bueno, es un placer realmente estar acá en esta feria del libro, Nación y Popular, que realizan desde hace varios años con tanto éxito. Es la verdad que por suerte es la primera vez, esta vez por suerte pude venir, es la primera vez que pude estar presente y encima poder participar, acompañar a Alejandro en la presentación del libro. Lo cierto es que tuve la fortuna también de hace unos meses atrás poder presentar el libro, también con Lucila de Ponti, que en este caso no pudo venir, en la ciudad de Rosario. Y fue una experiencia absolutamente enriquecedora. Y es tan rico el libro, digamos, y está tan bueno que lo puedan leer, porque indudablemente es un libro que tiene un contexto histórico, digamos, y un recorrido sobre distintos momentos también, sobre la historia del peronismo, distintas situaciones y análisis sobre eso, pero que indudablemente no puede dejar de leerse bajo, digamos, el contexto que va cambiando permanentemente. Es decir, recién decía Kiko, ¿no? Vos estabas hablando, Kiko, 2017, bueno, hace muy pocos meses, no sé, seis meses habrá sido, con la presentación del libro en Rosario, estábamos en plena campaña electoral y claramente en ese momento no teníamos todavía definiciones sobre lo nacional. En ese momento no nos imaginábamos que íbamos a tener la posibilidad ni siquiera de ganar la provincia con Omar, y tampoco mucho menos cómo se iba a resolver el enigma de qué iba a hacer Cristina y cómo iba a ser la fórmula o cómo íbamos a tratar de agruparnos. Lo cierto es que nosotros humildemente planteábamos que lo que estábamos haciendo en la provincia de Santa Fe era un ejemplo para lo nacional, porque estaba planteada una interna y estaba planteado distintos sectores, pero eran realmente un frente con 14 partidos, ¿no? Y era un ejemplo para nosotros que queríamos dar a nivel nacional, porque entendíamos que justamente era con todos, ¿no? Bueno, finalmente sabemos la decisión de Cristina, sabemos el resultado electoral y tenemos absolutamente en claro la responsabilidad que tenemos de acá en adelante. Pero el pensar de manera obviamente constructiva y positiva que es el peronismo, y digo esto porque indudablemente hay sectores, yo creo que demasiados sectores de la población que siguen cuestionando al peronismo y sobre todo, digamos, desde un lugar muy peyorativo, desde una crítica muchas veces además absolutamente irracional, como vemos que sucede con otros movimientos sociales y políticos también en el resto de Latinoamérica. Yo recién escuchaba al compañero que hablaba en un panel anterior, que es español, que decía lamentablemente no tenemos peronismo en España, decía, ¿no? Y cuando uno ve cómo, digamos, si uno ha tenido la posibilidad de recorrer Latinoamérica, distintos países de Latinoamérica, uno siempre tiene esa tentación de decir por acá no pasó el peronismo, ¿no? Indudablemente por ese grado de desigualdad tan marcado que uno encuentra en muchísimos lugares. Por lo tanto ahí hay una idea que uno siempre quiere dejar sobre el peronismo como un ideario de justicia social y de igualdad. Pero que creo que también, y en esta coyuntura que sigue, creo, enriqueciendo para que Alejandro siga escribiendo, creo que lo veía Cazulo, lo estaba diciendo últimamente, digamos, en algunas cosas que escribió María Cazulo, digo, en torno a que tuvimos una situación institucional y electoral que a nosotros nos permitió que este país no estalle y que pueda canalizar todo ese disgusto, digamos, toda esa bronca en el peronismo, ¿no? Cosa que quizás, por ejemplo, en Chile no está pasando, ¿no? Digo, la gente se moviliza, genera su crítica. Ahora, ¿quién canaliza eso? No sabemos. Y acá indudablemente pudo pasar eso, digamos, ¿no? Y pudo pasar eso creo que por una virtud del peronismo que fue la de poder unirse y de poder generar esa alternativa electoral donde la población dijo esto está mal y la opción electoral es esta. Y creo que eso también nos tiene que llenar de orgullo el poder, digamos, ser receptivos, digamos, de esa crisis que se estaba viviendo, pero poder representarla. Por eso creo que una vez más, digamos, y como nos ha pasado en otros momentos de la historia argentina, en esta cuestión de los sectores que siguen señalando, digamos, que el problema de la Argentina son los 70 años de peronismo y ese tipo de cosas, poder indudablemente pensar en cómo nosotros tenemos que seguir pensando esa reconstrucción que tenemos que seguir generando, en esa unidad que tenemos que seguir teniendo, porque como esta batalla que se venía dando, que se podía dar en las calles, con distintas manifestaciones y marchas en cada uno de los poderes legislativos o en cada uno de los territorios, claramente también se dio en las urnas, pero ahora tenemos la obligación de gobernar, tenemos la obligación de gobernar la Nación, tenemos la obligación de gobernar la provincia y tenemos la obligación de estar a la altura de circunstancias y de que ese mejor peronismo que todos sentimos y que seguramente es lo que será motivo de debate, que es el peronismo definitiva, bueno, podamos acompañar este proceso de la mejor manera, con la alegría que significa haber ganado, pero con la responsabilidad que significa tener que gobernar y sacar a la Argentina adelante. Así que eso era solamente lo que quería transmitirle como introducción para poder escuchar claramente a Roberto y a Alejandro. Hola, ¿cómo les va? Recién les decía a mi tocayo, les digo, no, para escuchar a Alejandro, a mí no, yo vine invitado por Leandro, que gentilmente me ofreció este momento para compartir con ustedes y para mí era una vergüenza estar presentándolo a Grimson, al cual yo vengo leyendo hace varios años, lo descubrí leyendo, no me acuerdo si en la revista Amfibia en cuál escribías, y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en el 2016 en mi ciudad, en Rafaela, que lo llevó a la municipalidad, a la Feria del Libro, y en ese momento, mitad del 2016, creo que era, estábamos todos con mucha reflexión política de qué carajo había pasado en la Argentina, en las elecciones, haciendo autocrítica, mirando lo que estaba pasando, y él dijo algo que me quedó grabado y nos quedó grabado al grupo de personas que estábamos ahí presentes, que dijo, tenemos que hacer un esfuerzo por comprender aquello que no compartimos. Y para mí fue una reflexión tremenda, porque en general estamos muy mal predispuestos a aquello que no compartimos, tenemos prejuicios, nos cerramos, y además al que piensa diferente le queremos partir un paro en la cabeza. Entonces, esa reflexión me estaba provocando, invitando a pensar y a decir, che, hay algo que está pasando, que no compartimos, pero tenemos que comprenderlo, si no, no podemos cambiarlo, modificarlo. Entonces, lo admiro mucho a Alejandro, a pesar de que no tengo una relación personal con él, lo vi pocas veces personalmente, pero lo descubrí una vez leyendo este tipo de revista y tuve la oportunidad de participar con él, y bueno, recién lo saludaba porque raro, en los Piamontes de Rafaela lo invitamos a comer un asado ese día y no vino. Entonces está arrepentido. Bueno, a ver, yo soy de una generación que se volcó a la militancia política con la apertura democrática del 83, con la primavera alfonsinista, podríamos decir así, con un grupo de amigos, vinimos a estudiar en el año 84, 85 a esta ciudad, a Santa Fe, y un montón de cosas que estaban pasando en el país y que habían pasado, nos preguntábamos qué carajo pasó en este país, además de preguntarnos qué es el peronismo. Vengo de una familia que además no tiene participación, ni nunca tuvo participación en la política. Así que esta reflexión del título del libro de Alejandro, es una reflexión muy buena porque además creo que plantea nuevas miradas, nuevos enfoques, no soy académico, pero posiblemente sean nuevas categorías para repensar al peronismo. En realidad, como dice un filósofo, creo que Feynman, creo que algún filósofo dice que el que se considera y autoproclama como peronista, de nadie lo podemos cuestionar. Si alguien se dice peronista, es peronista y nadie tiene derecho a cuestionarlo lo que es. Pero la verdad es que en nombre del peronismo han pasado también un montón de cosas y hubo de los dirigentes más variados que se han autoproclamado peronistas. Pero la verdad es que desde el nacimiento del movimiento político hace 75 años, hubo dos o tres o varios legados, digamos, que Alejandro podría analizar más que yo, pero me parece que hay dos o tres claves y uno ha sido la posibilidad que dio el peronismo a darle oportunidades a los más débiles que solo tenían los más fuertes. Y otro me parece que fue un legado impresionante que no se ve quizás en otros lados de América Latina, la organización sindical. De hecho, estamos acá en una sede de un sindicato. La organización sindical fue creo que uno de los grandes legados que dio el peronismo, digo, más allá del reconocimiento de derechos o el estado de bienestar o el desarrollo del sector industrial y el empleo, digo, o el ascenso social o la universidad gratuita, qué sé yo, por poner un montón de cosas. También los que tuvimos oportunidad de salir del país, esta pregunta en la política flota, qué es el peronismo, digamos, no sé quién es el amigo español, pero cuando uno cuenta lo que ha pasado el peronismo en su corta historia y lo que ha sufrido, hay cosas inentendibles, ¿sí? Porque, digamos, bombardear la Plaza de Mayo para tumbar a un presidente y matar más de 300 civiles es una cosa fulera, digo, grosa, digamos, como serían dos cromañón, ¿no? Esto es muy fuerte lo que ha pasado con el peronismo. Pero además, no solamente eso, sino que además fusilaron personas en basurales, el presidente hizo un decreto para prohibir al peronismo sus símbolos, su terminología, se robaron el cadáver de Vita, ¿sí? Esto es una cosa monumental, una tragedia, digamos, ese también de entender al antiperonismo lo que ha hecho, ¿no? Robarse el cadáver de una mujer y que estuvo además oculto durante tanto tiempo. Además, obviamente, de la proscripción del exilio de Perón y obviamente, luego la cárcel, la muerte, la tortura, ¿sí? Las compañeras que tenían sus bebés en la cárcel y se los robaban y las mataban. Digo, el peronismo sufrió en toda su historia, además de ser el protagonista de una gran transformación social, ha sufrido en carne propia cosas que no ha sufrido muchos movimientos políticos, ¿sí? En su historia, y diría, en muchos lugares de América Latina, que es lo que más conozco. Pero también, digo, y yo me hago cargo sin beneficio de inventario, que en nombre del peronismo desguazamos al Estado y después lo reinventamos. Y también, en algún momento, y con la crisis de hace 20 años atrás, llegamos a creer que el debate político estaba muerto, que estaba enterrado y que el peronismo tenía certificado de defunción. Y si hay alguien que devolvió el debate político y que además devolvió la autoestima al peronismo y la razón de ser, fue Néstor Kirchner. Y con él recuperamos banderas históricas del peronismo, pero además recuperamos el debate político, recuperamos la razón de ser, recuperamos una gran cantidad de cosas. Con lo cual, y hasta aquí llego, a mí me parece interesantísimo poder seguir pensando, reflexionando, debatiendo, discutiendo. De hecho, como decía Roberto, nosotros pudimos construir, que no fue una construcción de estos meses, fue una construcción que viene de hace varios años, de distintos espacios del peronismo, que tenemos distintas historias, distintas experiencias, que vinimos también de distintas regiones, construir esa unidad en la diversidad que hablamos y un proyecto para la provincia de Santa Fe. Y veremos en la acción qué es el peronismo gobernando en la provincia de Santa Fe. Así que, halagado y agradecido primero a Alejandro de invitarme a este panel, le voy a pagar un asado, obviamente. Y a Alejandro, la cual agradezco tener esta oportunidad y ojalá podamos comer el asado. Y bueno, mi admiración hacia él, que lo vengo leyendo más de lo que él sabe que lo lee. Así que, muchas gracias a todos. Hola, buenas noches, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a los dos Robertos por sus palabras. Muchas gracias al turco por toda la organización, la invitación. Soy bastante memorioso de fechas y especialmente de mayo de 2019. Hay fechas que no me puedo olvidar. El 2 de mayo de 2019 comimos un asado en el PJ Capital, en el PJ Nacional, en la calle Mateo, estaba Leandro. Se acercó y me dijo, che, en octubre hacemos la Feria Nacional y Popular y necesitaríamos que te viniera. Y bueno, ahí empezó y después hubo muchas compañeras y compañeros que me dijeron, no, 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 no podés dejar de venir. Bueno, acá estamos, disfrutando de estar en esta ciudad de Santa Fe, más todavía que ahora bajo el calor, con la presencia de Sergio y de todos ustedes. Bueno, como ustedes creo que saben, el libro lo que hace es un recorrido desde 1945 hasta hoy de los momentos claves de la historia del peronismo. Pero a riesgo de que alguno de ustedes o alguna de ustedes se enoje, yo preferiría hablarles de los desafíos que veo que tenemos hoy yendo al libro en algunos momentos, porque realmente la manera en que veo el presente y el futuro de la Argentina, de América Latina, deriva de un trabajo muy largo que fue el que me llevó a escribir el libro. Les quiero aclarar una cosa, hay amigos, amigas, colegas, lectores que me dicen, ¿y ahora el mes que viene qué libro sacás? Y este libro me llevó cinco años a mí. Obviamente que en esos cinco años, como algunos de ustedes saben, hice otras cosas, pero fue mucho trabajo porque es un libro de investigación y de reflexión, pero efectivamente hay mucha investigación para tratar de entender cosas que yo no sabía cómo eran. Quería saber cómo había sido minuto por minuto el 17 de octubre y estuve un año, no estudiando solo el 17, pero sí el año 45, el año 1945, que dividió en dos la historia nacional. Pero a partir de eso y a partir de algunas interpelaciones del presente, vuelvo una y otra vez sobre el libro. Hoy a la tarde tuvimos una pequeña reunión en esta sala y yo les contaba a las compañeras, a los compañeros, que tuve la suerte de participar en la reunión del Grupo de Puebla sábado y domingo en Buenos Aires y allí uno percibe esto que decía Leandro antes, de cómo está la región, cómo están las disputas en los distintos países y cómo nosotros nos vemos, a nosotros mismos tenemos un desafío inmenso, pero mucho peor es cuando escuchamos a nuestras compañeras y compañeros de Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, que nos miran y nos dicen por favor, dependemos de que a ustedes les vaya bien. Necesitamos que hagan bien las cosas porque México y Argentina son las esperanzas que tiene hoy el campo popular en América Latina. y cuando uno escucha eso tiene que reflexionar porque sabe que en otro momento fueron otros los que tuvieron la máxima responsabilidad y que en sus aciertos o en sus errores se jugaba también nuestra suerte y hoy creo que tenemos el deber de aprender de todos nuestros aciertos, de todos nuestros errores, porque tenemos un desafío y tenemos la obligación ética, política de estar a la altura de las circunstancias. Y ahí entonces vuelvo sobre cosas que aprendí estudiando y escribiendo el libro que para mí dicen mucho de dónde estamos y cómo tenemos que pensarnos en algunas cuestiones cruciales. En primer lugar, hay algo sobre lo que el libro insiste sobre el 45, sobre el 73, sobre el 2003, sobre el 2015, sobre el 2019, que es el peronismo siempre, siempre, siempre es heterogéneo. No hay homogeneidad del peronismo, nunca hubo uniformidad del peronismo. En el 45, que es cuando la gente tiene una imagen más uniforme, como diciendo, no, el peronismo era perón. En el 45, estaba el Partido Laborista, la Junta Renovadora Radical y los conservadurismos populares de provincia y se ganó la elección con el 54% contra el 46. Y el 46 lo dirigía el embajador de Estados Unidos o el ex embajador en ese momento de Estados Unidos, pero en una ofensiva brutal. No estaba escrito que Perón ganaba. Si a alguno se le ocurrió decir, no, no tengo ganas, voy a sacar de esa unidad del 46 a estos porque no me gustan, quizá ganaba tamborín y mosca. Y quiero decir, el peronismo ahí no es que era homogéneo, sino que esa heterogeneidad encontró una síntesis, que fue Perón y que después fue Perón y Eva Perón. O sea, Perón no era la homogeneidad del peronismo, Perón era la síntesis de la diversidad del peronismo. Y eso, que se volvió a intentar muchos años después, después de 18 años de proscripción, ¿no? Pero en ese momento, en 1973, Perón vuelve, era un mito. Hacía 18 años que había pueblo, pueblo y pueblo peleando para Perón vuelve. Y Perón volvió. Y el peronismo era muy heterogéneo. Mucho más que en el 45. Y era mucho más difícil generar una síntesis. Y con el fallecimiento de Perón se perdió la posibilidad de la síntesis y para el peronismo vino una catástrofe y para la Argentina vino una catástrofe. Cuando el peronismo no construye síntesis, la Argentina retrocede. ¿Por qué? Porque yo juego con la pregunta ¿qué es el peronismo? Y digo, bueno, no vamos a definirlo fuera de contexto, porque el peronismo en el 45 es una cosa, en el peronismo hoy es otra. Pero el peronismo en el 45 y en el 46 ¿qué fue? Fue la respuesta al hecho de que las élites económicas argentinas jamás tuvieron un proyecto de desarrollo que incluyera a las trabajadoras y trabajadores argentinos. Por eso fracasaron, por eso quisieron, lo obligaron a renunciar a Perón, por eso lo metieron preso y cuando lo metieron preso las obreras y los obreros dijeron están metiendo presos a nuestros derechos y se corrió la voz de que lo iban a fusilar y dijeron van a fusilar a nuestros derechos y la gran tradición antifascista que había en la Argentina anarquista, socialista, comunista, la gran tragedia al 45 es que esa tradición muy rica en lucha política cuando veía a Perón veía a Mussolini y los obreros cuando veían a Perón veían a sus derechos entonces se produjo una escisión muy trágica para la historia política nacional que llevó mucho tiempo empezar a reparar y todavía no se terminó de reparar porque como decía Roberto todavía hay mucha gente que cree que el peronismo fue fascista cuando es realmente ridículo, digamos. después les puedo recomendar si quieren un libro que muestra que Perón no tenía nada que ver con el nazismo hay un historiador israelí, judío de primer nivel que es el vicerector de la Universidad de Tel Aviv que tiene un libro que se llama Los muchachos peronistas judíos que es extraordinario destruye todos los mitos sobre esa estupidez pero hay que entender algo que es que esa estupidez vive, está viva todavía ¿no? mucha gente me pregunta a mí pero era nazi ¿no? no ahora yo ahí en el libro planteo algo que creo que hoy tiene cierta vigencia y que recién creo que uno de los dos Roberto lo mencionaba de alguna manera que es a mi juicio en 1946 el peronismo fue la solución argentina para evitar la guerra civil alguien me puede decir que soy muy exagerado yo planteo un ejemplo que se llama historia contrafáctica lo que no sucedió pero para para mirar lo que no sucedió solo hay una regla que es que podría haber sucedido que es no lo asesinaron a Perón pero hubo intentos y hubo planes para asesinar a Perón y hubo otros países y el caso que traigo a colación es Colombia donde había un líder que en ese momento era del partido liberal pero del sector más progresista digamos así del partido liberal llamado populista ¿no? Gaitán que fue asesinado pocos años después de la asunción de Perón fue masacrado y en ese momento Colombia entró en una guerra civil que todavía hoy no logra salir y recién Roberto decía ¿por qué no estalló la Argentina? porque el peronismo yo diría así no solo porque existe el peronismo sino porque el peronismo estuvo a la altura de construir una alternativa política consistente y viable por lo menos para la mitad de los argentinos ¿no? y creo que eso es crucial es decir la Argentina hubiera estallado ahora hubiera volado por los aires y el peronismo agarra a esa Argentina el 10 de diciembre y lo que va a intentar es que la Argentina no vuele por los aires porque agarra una Argentina con hambre y por lo tanto otra vez el peronismo intenta resolver el problema que volvió a hacerse presente en estos cuatro años gobernaron las élites gobernaron los dueños del país pusieron a todos los dueños de las empresas en un ministerio o en una secretaría de Estado y si el dueño no tenía ganas porque le daba mucha fía que iba a trabajar todos los días ponían a un seócrata ¿no? y si no lo ponían igual y no iba a trabajar todos los días no había problema y lo que produjeron fue lo que ya saben y no se los voy a repetir pero básicamente una ampliación enorme de la desigualdad de la pobreza del desempleo y del hambre que azota hoy la Argentina es importante entender que esto mismo que estamos viviendo de otras maneras con un gobierno en aquel momento que no fue elegido por el voto sino que fue producto de esta masacre de un hecho histórico increíble ¿no? que sucedió en la Argentina y en ningún otro país del mundo un país que estaba en paz y cuyas fuerzas armadas bombardearon la plaza principal y la casa de gobierno es un caso inédito en la historia mundial ¿no? cuando ellos se impusieron por las armas la experiencia económica y social de nuestras trabajadoras de nuestros trabajadores y de nuestras clases medias fue muy similar a la que se vivió en estos cuatro años con distintas variaciones pero hubo restricción de derechos formas de persecución política intentos de proscripción en ese momento exitosos y en nombre de la democracia Aramburu publicó un decreto que prohibía decir la palabra Perón Eva Perón peronismo justicialismo cantar la marcha proscribió al peronismo miren lo que está pasando en Bolivia en nombre de la democracia hicieron un golpe de Estado ¿por qué? porque lo que quieren es proscribir al MAS lo que quieren hacer es lo que hizo Aramburu en el 55 en Argentina ¿qué fue lo que intentaron hacer en Brasil y lograron hacer en Brasil cuando lo metieron preso a Lula e impidieron que Lula se pueda presentar a las elecciones? no lograron proscribir al PT todavía pero lo que quiero decir es que son élites que no aguantan ni siquiera una sociedad democrática con procesos redistributivos que todos sabemos que son bastante moderados logramos los dirigentes los militantes logramos sacar miles y millones de personas de la pobreza de la indigencia en toda América Latina pero de todas maneras los intereses de los bancos los intereses de los grandes capitales nadie se vio afectado ellos no sufrieron lo que logramos fue que saliera gente de la pobreza sin que ellos sufran pero evidentemente eso tampoco es soportable digo esto porque eso fue así en el 55 eso fue así en distintos momentos de nuestra historia y nosotros hay una pregunta que en aquel creo que fue en mayo cuando compartimos con Roberto la presentación de este libro en el sindicato de comercio en ese lugar tan lindo del sindicato de comercio de Rosario y Roberto planteaba y bueno pero cuál es un hilo conductor y yo me quedé pensando porque siempre una presentación te hace pensar y yo creo que efectivamente como aquí se dijo y como yo lo digo en el libro dedico un capítulo entero al menemismo para mí no puede haber tabúes en la discusión política dedico otro capítulo entero a López Rega todo el mundo puede decir bueno las tres banderas históricas del peronismo no pueden ser el lindo conductor porque existió el menemismo yo creo que eso es empíricamente es así históricamente es así pero que también podemos hacer una contextualización que creo honestamente que no es forzada que es la siguiente el lunes lo escuchaba nuestro presidente electo Alberto Fernández contando cómo fue cooptado el PRI en México ¿no es cierto? que era un partido que tenía digamos sobre todo en su impronta cardenista digamos en toda una impronta muy vinculada digamos tan vinculada como Vargas o como otras experiencias latinoamericanas ¿no? y cómo ese partido fue cooptado hasta lo que pasó ahora que es que Andrés Manuel López Obrador derrotó a un partido de un neoliberalismo brutal que promovió violencia que gobernaba con 20.000 muertos en plena guerra civil en una catástrofe México llegó a la catástrofe ante el triunfo de Andrés Manuel en esa misma época en los 90 fue cooptado el PRI fue cooptado el MNR boliviano que era el partido que había hecho la revolución del 52 y así sucesivamente y fue cooptado el peronismo no el peronismo el partido justicialista fue cooptado el gobierno con todo esto que vos decías ¿no Roberto? entonces me parece que hay que entender que hubo procesos intentos de cooptación que en algunos países lo lograron de manera definitiva y esos partidos o desaparecieron en algunos casos no existen más o se convirtieron en los partidos liberales económicos de esos países y en otros casos como es el caso argentino existió ese momento en el peronismo y por como se dieron las circunstancias históricas el peronismo volvió a partir del 2003 a recuperar este hilo conductor que vos me planteabas en Rosario y que para mí se sintetiza en que el peronismo es el antiliberalismo económico no es antiliberal porque liberal es una palabra muy compleja que incluye el liberalismo político cuando nosotros luchamos por los derechos humanos somos liberales en el sentido político que es que nosotros estamos a favor de que cada uno exprese sus ideas con total libertad y defendemos el derecho de todas y todos a expresar sus ideas a presentarse en elecciones el peronismo nunca proscribió un partido político el peronismo nunca hizo fraude el peronismo nunca mandó a fusilar gente ¿cuántos presos políticos hubo en el gobierno de Néstor o de Cristina? ninguno ninguno ¿cuántas veces fue perseguida Elisa Carrió Mauricio Macri o los opos? nunca en ese sentido el peronismo de hoy claramente vive es el partido más democrático que hay en la Argentina es el partido que defiende las libertades que defiende el pluralismo político que defiende que haya elecciones en igualdad de condiciones etcétera es antiliberal en términos económicos porque está en contra de que el mercado decida nuestras vidas de que no haya una regulación pública que los capitales entren y salgan saqueando países saqueando a nuestro pueblo y por un montón de razones que podríamos desarrollar pero yo creo que con la excepción del 90 o la excepción si se quiere desde el Rodrigazo también se pueden discutir momentos pero me parece que lo más relevante porque fue una década entera son los años 90 donde digo que no fue cooptado todo el peronismo porque yo lo explico en el libro por un lado había militantes dentro del partido justicialista que estaban en contra de Menem y eso está documentado por un politólogo muy importante de los Estados Unidos y también como todo el mundo sabe la fórmula presidencial que se presentó contra Menem en el 95 era una fórmula peronista la que salió segunda en las elecciones Bordón Álvarez entonces bueno digo no estaba todo el peronismo unido en ese momento ahora volviendo a la cuestión de la heterogeneidad y la síntesis si uno se sitúa en el año 2003 yo le dedico un capítulo a ese momento histórico todos sabemos que hubo tres candidatos peronistas en las elecciones todos sabemos que Néstor asumió con el 22 y poco por ciento de los votos ¿por qué Néstor asumió con el 22 y se fue con 80% de popularidad? porque lo que logró Néstor a partir de 2003 fue construir una síntesis de las heterogeneidades del peronismo y esa síntesis fue la que le dio consistencia al proyecto político que se desplegó en esos 12 años con aciertos con errores si ustedes leen el último capítulo de mi libro además todos los que me conocen saben que desde mucho antes de 2015 yo planteaba críticas constructivas porque veía que si hacíamos ciertas cosas podíamos ir a la derrota y ahora después me voy a referir a eso me parece respecto a esta cuestión de la heterogeneidad que la otra lección es que después del 54% del 2011 que es un 54% muy heterogéneo como cualquier 54% o como cualquier 48% para que nadie se equivoque no es una cuestión de si es 48 también el 40% de Macri es muy heterogéneo después vuelvo sobre eso el 54% del 2011 estaba Maza estaba Moyano estaba estaba todo el mundo en ese 54% el error fue cuando se intentó o se soñó o se creyó que había alguna posibilidad de homogeneizar el peronismo que el peronismo podía ser una sola cosa y eso empezó a generar proceso de decisión que nos costaron varios años y a partir de que eso fue repensado se emprendió este camino de decir no no podemos estar separados cada uno en su homogeneidad ¿por qué? porque todos esos peronismos y todo ese campo popular no peronista que está dentro del frente de todos asumió que tiene un otro un adversario que es la política de Macri y que cuando la patria está en riesgo y quiero decirles va a estar en riesgo en los próximos 50 años para el caso o sea nadie se apresure a creer que la patria sale de riesgo cuando la patria está en riesgo no se puede poner por delante las vocaciones individuales o las vocaciones de grupo o de sector porque primero está la patria después está el movimiento entonces primero la patria es eso es no importa pensamos distinto en un montón de cosas tenemos posiciones diferentes tenemos matices pero el peronismo siempre fue heterogéneo el campo popular siempre va a ser heterogéneo en Argentina y en América Latina el desafío es entender quién es el otro cuáles son las políticas de ese otro y entender que ese otro el otro que apoyó el golpe del 55 que fue masivo el apoyo civil fue masivo no fue un golpe contra todos fue un golpe contra el peronismo pero hubo mucho apoyo civil y hubo un 40% que votó a Macri después de estos 4 años y eso nosotros tenemos que registrarlo por esto que citaba Roberto tenemos que comprender aquello que no podemos compartir es un esfuerzo es un esfuerzo grande yo al principio no puedo les quiero admitir que me pasa lo mismo o sea soy un ser humano etcétera digo no 40% bueno pero después trato de pensar y digo por un lado sabemos por un montón de estudios que hay más o menos entre un 20 y un 25% de la sociedad argentina que es profundamente racista clasista misógina y homofóbica y xenófoba a veces ahora en estos días creo que pasado mañana viene Pedro Saborido a estar con ustedes con Pedro hacemos un espectáculo junto que se llama Peronofobia y hay un momento del espectáculo donde yo digo esto que acabo de decir acá hay un 25% de la sociedad argentina que es racista clasista misógina homofóbica y xenófoba y Pedro dice y a veces todos juntos un mismo día pero después ese 40% tiene otra parte que no es eso o sea desde el punto de vista del campo popular ese porcentaje bueno lo vamos a tratar de recuperar pero en algunas décadas digamos nos va a llevar muchos años ir por ese porcentaje pero hay otro porcentaje que cree que nosotros no podemos ser mejores nosotros decimos vamos a volver mejores y ellos dicen nah que van a volver mejor son los mismos son iguales no aprendieron nada tenemos que mostrarles que podemos ser mejores hay una parte de ese 40% hay que entender por qué el 40% si el 90% perdió plata con Macri entendamos que la gente no vota solo con el bolsillo por favor porque cuando nosotros decimos bolsillo también tenemos que entender que bolsillo es dignidad o sea la gente que vota porque tiene hambre vota por su dignidad no es solo bolsillo el bolsillo también a veces implica otras cosas darle de comer a tu hijo no es bolsillo es cuidado de tu hijo no es cierto tener trabajo no es solo bolsillo es dignidad entonces ojo que el voto tiene un montón de elementos siempre y hay gente que cree como decía Roberto antes que nosotros somos autoritarios y compraron cosas que se vendieron por los medios de comunicación las compraron las creen nosotros tenemos que dar una lucha hoy en estos días hemos visto que ese 40% no es homogéneo porque la reacción frente al golpe de Estado en Bolivia no fue uniforme en los dirigentes de ese 40% y si a nosotros nos entristeció mucho ver al Presidente de la Nación al Canciller y a todo un sector político negándose a hablar de golpe de Estado en Bolivia nos alegró mucho también escuchar a muchos dirigentes de ese espacio político con los que tenemos un proyecto de país totalmente distinto pero que denuncian el golpe de Estado porque no están dispuestos a resignar las conquistas democráticas y con ello estamos y eso es lo que queremos nosotros nosotros queremos quizá no nos podemos poner de acuerdo en todo pero podamos ponernos de acuerdo en cuestiones fundamentales la democracia las elecciones libres no puede haber proscripción no puede haber persecución política y después vamos a querer poner de acuerdo en otras cosas apoyemos el desarrollo productivo nacional apoyemos la industrialización de la Argentina apoyemos el trabajo cada uno en su partido si quieren nosotros no necesitamos estar todos en el mismo partido en el mismo movimiento pensar todos lo mismo lo que sí queremos es lo que propone nuestro presidente electo queremos un acuerdo social ojalá todos puedan sumarse a ese acuerdo social que garantice la dignidad de los más débiles que garantice el trabajo que garantice que terminemos con el hambre rápidamente que reduzcamos la pobreza querer un acuerdo social querer el diálogo social querer un nuevo contrato social de derechos y obligaciones para todos los argentinos y las argentinas que son ambiciones distintas uno es un acuerdo urgente otro es poder respensar el país a más largo plazo son todas cuestiones que tienen que ver con superar la grieta ¿por qué vamos a superar la grieta? porque aprendimos de estos 74 años de historia ellos nos quieren meter una división en el 50% del país nosotros vamos a desplazar esa frontera por lo menos hasta el 75% no porque vayamos a tener el 75% de los votos pero porque queremos dar una lucha que es económica es política y es cultural es cultural porque es sobre valores sobre el trabajo sobre qué es la producción qué es la democracia qué es lo público qué es el Estado qué es la regulación qué es el mercado por qué no queremos individualismo a costa de la comunidad por qué luchamos por el respeto a los derechos humanos por qué queremos toda la verdad sobre todas las violaciones de derechos humanos que ha habido en estos años toda esa lucha la vamos a dar por qué porque queremos que por lo menos dos tercios tres cuartas partes del país voten a quien voten estemos de acuerdo en un proyecto de desarrollo con justicia social en un proyecto que implique consolidar y profundizar la democracia para también que Argentina vuelva a América Latina vuelva a la patria grande y ayude a que la patria grande vuelva a ese camino el 27 de octubre fue derrotado Macri pero no se firmó el nunca más al neoliberalismo el nunca más al neoliberalismo es lo que tenemos que construir en estos años que vienen el nunca más al neoliberalismo es una construcción que requiere encender la economía requiere de la construcción política requiere de la construcción de nuevos significados culturales y requiere necesariamente de la integración con otros países latinoamericanos para que América Latina se ponga de pie se vuelvan a abrir los horizontes emancipatorios de la patria grande y entonces sí hermanados podamos mirar a los ojos al proyecto neoliberal y decirle nunca más aplausos yo te quería hacer una consulta en tu libro normalmente estableces una línea dentro de lo que vendría a ser el ascenso consolidación y declive de los distintos periodos del peronismo en base a su capacidad para construir o generar hegemonía dentro de lo que vendría a ser la heterogeneidad constitutiva del actual no del actual gobierno sino del futuro gobierno del gobierno electo ¿cuáles son los principales desafíos que vos consideras a los cuales se enfrenta para generar esta construcción de hegemonía y cuáles son los peligros justamente a los cuales podría enfrentarse dentro de lo que vendría a ser esta concepción? bien bueno algunas de las cuestiones las mencioné pero aprovecho para mencionar una que me parece decisiva que es la cuestión de las clases medias que creo que es un problema que venimos arrastrando históricamente y que también está presente en el libro ¿por qué la cuestión de las clases medias? en primer lugar como ustedes saben hoy más o menos el 70 80% de los argentinos y argentinas se auto percibe como parte de la clase media entonces ahí tenemos dos formas de interpretar eso una interpretación es bueno son una manga de gente que no entiende y se auto falsifica una identidad porque están equivocados es falsa conciencia hay otra forma de entender eso que es que la sociedad habla un lenguaje que no es el lenguaje de la teoría política que no es el lenguaje de la teoría sociológica que es el lenguaje de la sociedad y si nosotros queremos hacer política y queremos construir hegemonía tenemos que hablar del lenguaje de la sociedad no el que nosotros tengamos ganas porque hay toda una tradición que cree que la clase media son solamente los profesionales liberales los pequeños comerciantes los pequeños productores entonces dice no es el 10% de la sociedad cualquier otro que crea que de clase media es un gilum y la verdad es que no es así en el lenguaje de la sociedad ser de clase media quiere decir clase media clase media baja quiere decir que no son el último orejón del tarro quiere decir que no están totalmente excluidos quiere decir que no están muertos de hambre quiere decir que ven que hay alguien abajo de ellos en la estructura social y si nosotros pensamos sobre quienes están en esta sala que yo me imagino que muchas y muchos de los que están en esta sala o la gran mayoría son trabajadoras son trabajadores y también se consideran de clase media en un sentido como la mayoría de los muchos trabajadores y trabajadoras de la Argentina van al sindicato para apoyar la pelea paritaria para hacer quite colaboración para ir a la huelga a la marcha para tocar el bombo y después cuando ganan la huelga van al sindicato para ver que les ofrecen de plan de turismo yo acabo de venir del hotel de Ate veníamos con Sergio Maldonado estábamos comentando extraordinario hotel de Ate ya con llegar al hotel de Ate me siento clase media pero muchas trabajadoras y trabajadores argentinos dicen bueno que hay en turismo quiero un plancito de 12 cuotas para llevar a los chicos a las cataratas llegan a las cataratas miran la garganta del diablo y dicen yo soy clase media y después vuelven tienen ajuste por inflación y dicen yo soy trabajador son las dos cosas pero nosotros tenemos una cabeza equivocada muchas veces que decimos no una persona es trabajador y si no es clase media es una cosa o la otra y son las dos cosas y ese es un problema muy típico del peronismo que es el peronismo que es es la comunidad organizada o es el hecho maldito del país burgués bueno hagamos una discusión no son las dos cosas el peronismo que es trabajo sacrificio o es fiesta las dos cosas por eso la B la B viene de ahí son las dos cosas entonces me parece que nosotros tenemos que entender algo que está un poco en el libro y también lo planteaba el otro día el compañero Alberto Fernández digamos que en términos conceptuales yo lo diría así la política es dinámica el ejemplo que él estaba dando es el siguiente si Alberto logra con todo su gabinete con toda la militancia con todos los gobernadores con todos los ministros de todos los gobernadores con todos los militantes de todos los espacios si Alberto logra encender la economía sacar a las argentinas y argentinos del hambre y reducir la pobreza lo que él estaba explicando es que en ese momento las argentinas y los argentinos no se van a poner a aplaudir y a votarlo a Alberto por los años de los años sino que le van a decir bueno Alberto ahora la agenda es otra buenísimo nos sacaste el hambre mira necesitaría que haya buen transporte público quiero que no haya corrupción en la obra pública quiero más seguridad en el barrio otro grave error de la construcción hegemónica paso por un barrio muy humilde encuentro madres con hojas tamaño carta escritas en lápiz diciendo más policía y un amigo que va conmigo me dice son fascistas y yo le digo estás loco o sea los que viven en barrios humildes son los que tienen menos seguridad pedir que no maten a tu hijo no es fascista es loco creer eso y estamos medio locos si interpretamos así eso no quiere decir que resolver la seguridad sea fácil pero lo que es fácil es dejar de pensar de manera tan esquemática entonces respondiendo a tu pregunta la construcción de la capacidad hegemónica depende mucho de la relación perdón que lo diga en términos tan teóricos intersubjetiva nosotros somos sujetos sujetas sujetes y hacemos política con sujetas y sujetos y tenemos que hablar con ellos y escucharlos entender al 48% que es una multiplicidad y entender al 40% tenemos que hacer política en relación a esas demandas y esas demandas son dinámicas lo peor que no puede pasar a nosotros es quedarnos sin agenda y empezar a decir aplaudan no por el pasado en ese momento corremos el riesgo de que la derecha nos robe el futuro por lo menos como promesa y que alguno le crea y si el 3% más le cree capaz que perdemos un balotaje no tenemos más tiempo simplemente agradecerle enormemente Alejandro Grimson a Roberto Mirabella a Roberto Superman de que no lo sea porque aplausos